Si, si, si Bueno, ya estamos en vivo prácticamente Aquí en el podcast lo que es 109 Tenemos mucha información para ustedes Y la mejor información esta tarde Tenemos que KGM se reactiva Mañana abrirán negocios Después de 3 meses ya Todo sobre la apertura con Francisco Mendoza Aquí tendremos una pequeña entrevista con él En unos momentos más Sonora a la alza con defunciones en embarazadas por COVID-19 Vacuna rusa contra virus Supera pruebas en humanos Esto y más en el podcast 109 También nos reportan de última hora Que podcast, que Whatsapp, perdón Está fallando demasiado, demasiado Así que se esperan pues que el servicio Se recupere en unos, en unas horas más Por lo pronto tenemos con ustedes A Rosa Lilia Torres para este podcast 109, bienvenidos Hola ¿Cómo están? Excelente tarde a todos Qué gusto que te estés Conectando en estos momentos Y bueno, pues Estamos viendo cómo Se cayó el Whatsapp Estamos aquí, estamos batallando Para que nos demos una idea De lo que dependemos De lo que se ha vuelto Una herramienta No sólo de comunicación Pero de trabajo Al menos nosotros lo usamos mucho Lo usamos mucho Para tener agilidad Yo creo que todos Pero en sí Quienes nos dedicamos A los medios de comunicación Lo usamos bastante Hay otras redes sociales Que son más seguras Como es el Telegram Y demás Pero bueno ¿Qué está sucediendo? Ahorita lo estaba diciendo Herman Es que sufrió una caída masiva En México Y gran parte del mundo Es la información Que te estamos dando Esto se está publicando Hace tan sólo Seis minutos ya Whatsapp Que es un servicio Que presenta ya Pues algunas fallas Al año Pero el día de hoy El problema es particular Ya que diferentes usuarios En todo el mundo Han mencionado Que la aplicación Para computadora O la versión web De la aplicación No está funcionando Ahorita yo la quise poner Aquí en la computadora No la pude poner De manera inesperada La aplicación cerró La sección activa Actualmente sólo aparece Como si estuviera cargando El código QR Pero solamente se queda Con la animación Ahí esperando Lamentablemente Eso fue sólo el inicio Después empezaron De que empezaron Los problemas Con la versión de escritorio Pues empezó la aplicación También en móviles A presentar fallas Y los mensajes Se quedan como enviados Pero no recibidos Y bueno El sitio Down Detector Muestra los reportes Del fallo Con la aplicación A nivel mundial Y precisamente Está México México En uno de los países Afectados Así que bueno Te afecta Que se haya caído El WhatsApp O no Te vale No es una aplicación Que usas mucho Si es una aplicación Que usas Pues bueno Ahí para que Lo tengas pendiente Lo que está sucediendo A ver hermano Tenemos mensajes Así es Ya iniciando el programa Ya tenemos algunos mensajitos Dice Navidad Veas Saludos Leticia Martínez Saludos Comentando ahí su puntito Hola Rosalilia Buenas tardes Desde Baja California Sur Tenemos a Cookies Castro Buenas tardes Ya se fijaron Que no hay WhatsApp Si de eso Estamos comentando Con eso abrimos El noticiero aquí Precisamente Leticia Martínez Buenas tardes Buenas y calurosas tardes Hola hola Lupita Rodríguez Buenas tardes Nos dice también Artemisa Ruiz Corral Buenas tardes Rosalilia me da gusto ver Que has crecido Felicidades y un abrazo Te dice aquí Artemisa Ruiz Corral Ya crecí dos centímetros Ya estoy más alta Ya no estoy tan chaparra Gracias Gracias de verdad Los quiero mucho Gracias por seguirme Hoy subí una fotografía Con mi querido amigo Porque es mi amigo El David Con el David Morgan Somos amigos eh Mucho Nos queremos mucho Y aparte de ser compañeros Pues tenemos Como te digo Una gran amistad Y después De unos meses De retiro Del uno Del otro Este primero De agosto Volvemos Regresamos A las siete De la mañana Y lo vamos a hacer Aquí desde los foros DMR Corporativo Digital Y medios Y vamos a transmitir Libremente Sin tapujos Como lo hacíamos En la radio A gusto Mira ahí está La foto De hoy Hoy Este nos la tomamos Fuimos a desayunar Nos actualizamos Aunque todos los días Hablamos Pero no nos habíamos visto Después de tres meses Que inició La pandemia Vamos a iniciar Con un programa Matutino Que se va a llamar Las noticias Con Rosy y David Y lo van a poder Ver Oír Y de donde estén Nos van a poder Estar escuchando Y este Les agradezco Los comentarios Positivos Obviamente A los haters También Les agradezco Porque al fin Y al cabo Están al pendiente De lo que hacemos Y es publicidad Gratis Si es publicidad Ya me di cuenta Que si dice Bonita tarde Lo del whatsapp Si que bárbaro No Que atraso Que atraso Con el whatsapp Al menos A mi si me atrasa Porque si lo uso mucho Y es una herramienta De trabajo Y tengo que andar Gritando aquí En la oficina Para poner Con el micro Y ese Con mi micro El típico micrófono Lo prendo Es un micro Que tenemos De karaoke Y me pongo ahí Herman Y ya viene el herman Porque no Porque no sirve El whatsapp El whatsapp Pero bueno Este Vamos a iniciar Con la información Que tenemos Estamos preparada Como siempre Decirte Que Bueno Se reportan Diecinueve Nuevas muertes Lamentable Por covid En sonora Van Mil Doscientos Ochenta y siete Decesos Y doce Mil Ochocientos Cincuenta Enfermos La secretaría De salud Confirmó Diecinueve Nuevos Decesos En la entidad Ya un total De mil Doscientos Ochenta y siete Defunciones Doce mil Ochocientos Cincuenta Enfermos En sonora Los diecinueve Fallecimientos Ocurrieron En catorce Hombres En cinco Mujeres Iniciaron Síntomas Entre el veinticinco Y el seis De julio Fallecieron Entre el siete Y el nueve De julio Cuyas edades Oscilaban Entre los Treinta y cinco Y los ochenta y ocho Años de edad Corresponden Así en este orden Hermosillo Ocho Nogales Siete Navojo A dos Guatabampo Y Santana Con uno Cada uno Asimismo De los doscientos Veinte casos Que ocurrieron En ciento ocho Mujeres Y ciento doce Hombres Son los que se Confirman Y bueno Sigue Hermosillo En primer lugar Con ciento veintiún Casos Nogales Con veintitrés Agua Prieta Dieciséis Cajeme Tuvo diez Nuevos casos Le siguen Agujua y Santana Con nueve Y así nos vamos Puerto Peñasco Con siete Caborca Guatabampo Con seis Cada uno Echujua y Guaymas Con cuatro Vacum Naco Magdalena Benjamín Gil Y Cananea Con uno Cada uno Hoy se reportaron Dos casos pediátricos Se acumulan ya Ciento trece En la entidad Además Seis Mujeres Embarazadas Suman Ciento veintitrés Contagios en Sonora Mujeres Embarazadas Doscientos veinte Casos De los de ayer Cuarenta y ocho Son de trabajadores De la salud Por cierto Ayer Confirmamos El fallecimiento De un Trabajador Ahí del área De conservación Del IMSS Que lamentablemente Bueno Él había fallecido A causa Del COVID No solamente Fallecen Los doctores También está falleciendo El personal El personal Administrativo El personal De intendencia Se está enfermando Y es una cadena Que lamentablemente Está pasando Mañana Se regresan A abrir los negocios Y tenemos que En esta reapertura En este desconfinamiento Ser responsables Sin duda Tiene que ser así Pero no es fácil Porque todos Los productos Sanitizantes Cuestan Un termómetro Digital Mil trescientos Mil pesos Si bien te va Un tapete Andan en trescientos En quinientos Los he visto Incluso lo compré En quinientos También El virulicida Te sale caro El gel antibacterial Entregarlo A los trabajadores Los cubrebocas Correspondientes Entonces Así como te ha costado Un billete Haber cerrado Hace tres meses Está costando Otro billete Importante El volver a echar Andar los negocios Y mañana empiezan En Cajeme Y ahorita ya A ver si podemos Ya tener en la línea Telefónica Vamos a platicar Con el director De protección civil Francisco Mendoza Para que nos diga Cómo va a ser Este operativo Que se va a llevar A cabo Cómo le van a hacer Se van a dar abasto No se van a dar abasto Yo creo que no Esto va a ser algo Paulatino De seguimiento Es muchísimo Los negocios Que muchos Ya habían abierto Pero de manera oficial Ya mañana Empieza el desconfinamiento De negocios No esenciales En Cajeme Van a ser poco Los que van a regresar Si de por si les costó Cuando cerró Ahora cuando volvamos También les va a costar Pues yo creo que muchos Nos van a animar Pon la imagen ahí Está en el grupo De la mañana Ahí de comunicación Este Para que vean Lo que se está llamando Cajeme Reactiva Este miércoles 15 de julio La reactivación De las actividades No esenciales En comercios Que nos están pidiendo En este protocolo Sanitario En esta primera fase De reactivación Económica Que debemos De tener en cuenta El uso Del cubrebocas Para los trabajadores Para los clientes Exigirle A los clientes Que lleguen Con el cubrebocas Que no lleguen Nada más Así no dejarlos Entrar Si no traen Cubrebocas Prácticamente Pero bueno Vamos a entrar Más a detalle De este Cajeme Se reactiva Mañana 15 de julio Porque yo ya tengo La línea telefónica Y los saludo En esta tarde A mi amigo Francisco Mendoza Director de Protección Civil Francisco ¿Cómo estás? Rosalilia Muy buenas tardes Un placer saludarte A ti Y a todo tu público Y a tus reporteros Que están aquí En el paso del nivel Aquí con nosotros Ahí andan Las chamaconas Francisco Este Bueno Aprovechando Que estás ahí Ya se van a Se están viendo Con personal de Ferromex Por esta barda Que se colapsó Por las lluvias ¿No? Sí Sí Precisamente Lo estoy viendo Con ellos Porque Como bien sabes Que aquí Es parte de Ferromex Que nos puede Detener un poco Como una barda De contención De lo que tenemos De ferrocarriles Y también con Telmes Que pasa por abajo Este Fibra óptica Y eso nos ha Tenido un poquito Hacer el trabajo Pero ya nos pusimos De acuerdo Y hoy mismo Tiene que Tenemos que tumbar Este riesgo Que tengo aquí Lo que le comentaba Yo a él Que Que yo necesito Tumbar esto Ya no No puedo tener El riesgo Aquí Y ya nos pusimos De acuerdo De cómo De cómo Lo tumbamos ¿Qué pasó? El sábado Que yo andaba ahí Fue el sábado ¿Verdad? Sí Fue el sábado El sábado En la mañana Me quedé Con que El encargado Ahí de Telmex El ingeniero Estaba Estaba ya La retrolista De parte De maquinaria Central de maquinaria Entonces No pudieron demolerla Porque no quitaron La fibra óptica No Por Ferromex Ferromex quería ver Que no se dañara Todo Todo El muro Que tiene Que es el de contención Como puedes darte cuenta Pues pasa Tenemos arriba Ferrocarriles Entonces Entonces tenían que verlo Para ver El daño Que se pudiera hacer Al tumbarlo Pero ya lo Lo vimos Ya ahorita Con Ferromex Y ya vamos a A terminar Con este riesgo Que tenemos aquí Aunque está cerrado Todo el carril No hay paso No tenemos paso Platonal Ni nada Tenemos gente aquí Pero sí necesitamos Este Ya terminar Con esta obra Que era lo que nos faltaba Hablar con Ferromex ¿Y ellos van a poner Los ingenieros A trabajar ¿Quiénes van a trabajar ahí? En este caso Rosalilia Nosotros Yo con central de maquinaria Y con lo que tenemos Voy a ordenar Que se derrumbe Esto Ya los Vamos a ver Si la barda es de ellos A ver quién Quién hará los pagos Correspondientes Pero a mí Lo que me interesa Es eliminar el riesgo Ya las cuestiones De Administrativas Y de costos Ya lo verán ellos Pero aquí Yo necesito eliminar Los riesgos Claro que también sé Que fue por volteo Que se estuvo Humedeciendo Lo técnico También lo sé Pero necesito eliminar Esto Francisco Aprovechando Cágeme Se reactiva Y se reactiva Mañana Mañana será La apertura De negocios No esenciales ¿Qué negocios Se van a abrir? Mira En nuestras redes sociales Ya son 15 Rubros Los que tenemos ahí Que son los que Van a reaperturar Ahorita acabo De tener reunión Con inspección Y vigilancia Con seguridad pública Tenemos protección civil Para hacer las cédulas De trabajo Donde vamos a empezar A revisar Esas 600 Empresas Aproximadamente Entre 500 Y 600 Empresas Que podían Abrir Y que abran Con seguridad ¿No? Claro Los principales requisitos Que deben de cumplir Se van a abrir En esta reapertura Las agencias De carros Mueblerías Ventas de muebles Para oficina Las papelerías Equipos de aire Uniformes Tiendas de regalo Florería Mercerías Artículos deportivos Tintorería Artesanías Lavados Imprentas Impresiones Estudios fotográficos Consultorio de negocios Y estéticas En el caso En el caso De los negocios Como una estética Una barbería Te pregunto Porque es mucho contacto Imagínate un maquillaje Van a tener a las clientas De frente ¿Cómo va Debe de echarse a andar Una barbería Por ejemplo Por previa cita Va a hacer citas Con una sola persona Este Y con todos los dispositivos De seguridad ¿No? El que lo va a atender Va a tener que tener Careta Va a tener que tener Cubrebocas El gel desinfectante Todos los dispositivos De seguridad Y aparte Riesgos que se vayan a ver Por ejemplo La desinfección De cada Este instrumento Que se vaya utilizando Como tijeras Como todo lo que se utilice ¿No? Claro Me están preguntando Aarón Gutiérrez Dice ¿Dónde se puede hacer Denuncia De los negocios Que los trabajadores No usan cubrebocas ¿Y ante quién? En el novecientos once Hay que hacerlo En el novecientos once Y ya Actuaremos Todos los que tengamos Que ver con este tema El sector salud Protección civil Inspección y vigilancia Cualquiera de nosotros Podemos actuar ahí La gente se tiene Que registrar Van a tener que tener Algún documento De que tomaron El curso De nueva normalidad En la plataforma De punto go Punto MX O no va a ser necesario Mira Tienen que estar registrados En la nueva normalidad Con lo que te pide El seguro social Y todos los riesgos Que podamos encontrar Nosotros en la revisión Sabes que todo Es un traje a la medida Son rubros diferentes Y pueden aparecer Rubros diferentes Y en esos rubros Vamos a trabajar Si encontramos riesgos Adicionales a eso También se tienen Que cumplir Por ejemplo Ya tuve Ahorita reuniones Con Plaza Tutuli Ya les expliqué Que una cosa Son los dispositivos De seguridad Y otra cosa Es atender Un agente destructivo Como este Y todo lo que se necesita Que se necesita ¿No? Y ellos entendieron Perfectamente Que ellos no pueden abrir Porque son una empresa De alto riesgo No una empresa De bajo riesgo Como las que estamos Habilitando Ok Francisco ¿No se van a dar abasto Ustedes Con todos los negocios Que van a abrir? ¿Quiénes les van a ayudar En los operativos De revisión? Mira Tenemos tres cédulas De trabajo Con seguridad pública Y con inspección Y vigilancia Y con Este Guardia Nacional Y el sector salud Tenemos tres Pero igual podemos ser cinco ¿No? Y si revisamos Este Quince Veinte Treinta Empresas Entre veinte Veinticinco diarios Que revisemos cada uno Pues estamos hablando De que De que En un día Podemos sacar cien Y son seiscientas Las que se van a abrir O sea No le veo ningún problema En seis, siete días Ocho días Haber revisado a todas ¿No? Va a ser un trabajo Muy difícil Pues sí, cierto Pero hay que hacerlo Más aparte Vamos a tener otras Para atender denuncias Y atender todo Ya sabes que traemos teléfonos Y radios Tú me haces una denuncia Y el grupo que esté más cerca La va a atender Van a militar O van a Van a Ante Camilo Se va a promover Digo Debo Debo de hacerlo Que Porque mucha gente Pues lo puedas hacer Recomendaciones Pero no las va a acatar La verdad es que Echar a andar el negocio De por sí que Está la ruina complicada Cuesta mucho dinero Hacerte De los Del protocolo Sanitario Que te piden O sea No es nada barato Comprar un termómetro Comprar un tapete Todo lo que implica Entrar a echar a andar Tu negocio Pero te pregunto Los negocios Que no acaten esto Serán acreedores ¿Alguna multa Se va a promover Que también hay una consecuencia O nomás va a quedar En una recomendación? No Puede haber hasta el retiro Del Hasta el retiro Del negocio ¿No? El cierre Y el retiro Del permiso Uso de suelo Si son reincidentes Esto se trata De reaperturar Todos con seguridad Vamos a trabajar Con la mayor seguridad Posible Pero también Hay que jalar Todos parejos Muchos están haciendo El esfuerzo De comprarlo Pues yo creo Que lo tenemos Que hacer todos Y es por protección De ellos mismos Y por protección De tus clientes La idea es que Te protejas tú Protejas a tus empleados Y protejas a los clientes Así es No vamos a jugar Con la salud Con la salud No podemos escatimar Te agradezco mucho Te agradezco mucho Sé que estás allí Verificándolo El tema de la barda Gracias por esta entrevista Muchísimas gracias Lilia Un saludo a tu auditorio Y como siempre Un placer conversar contigo Gracias Gracias Aquí está Herman Ahorita vamos a ver En lo que Me contactas A las reporteras A Raquel Favela Laura A ver A ver si podemos Tener imágenes En vivo Desde allá Por lo pronto Este tema Es delicado Está sucediendo No estamos No estamos Inventándolo Sobre el tema Del COVID Y es que Al día 12 De julio En Sonora Se habían Contagiado Por COVID-19 Un total De 117 Embarazadas Al 12 De julio Ok Cuando se publicó Esta nota Pero ya Del domingo Del 12 Al 14 Donde yo estoy Dando esta noticia Van 123 Contagios En el estado De Sonora En mujeres Que dieron Y que salieron Como te digo Positivas Al coronavirus SARS-CoV-2 De acuerdo Con lo informado Por la Secretaría De Salud Estatal Con su reporte Diario Cuatro de ellas Fallecieron Pero solo Cuando se registraron Las tres primeras Se reportaron A la Secretaría De Salud Estatal En los informes Epidemiológicos Semanal De las embarazadas Ante sospecha De COVID-19 Se tuvieron Como te digo Emitido el 6 De julio Que habían Fallecido Cuatro En el estado De Sonora Y eso pone En alerta A nivel nacional A Sonora Porque está En una cifra Alta De fallecimientos De mujeres Embarazadas Contagiadas El 26 De junio Pasado La dependencia Estatal Informó De estos fallecimientos Uno de estos casos El producto De la gestación Sobrevivió La madre Lamentablemente Falleció Estas mujeres Acudieron De manera Muy tardía A solicitar La atención Médica Lamentablemente Las embarazadas Pertenecen Un grupo Vulnerable A esta enfermedad Por eso Se hace Un llamado Para que Si estás Embarazada Te vayas A tu casa Y ahí Las empresas Tendrán Que hacer algo Porque normalmente O te dan Los tres meses Antes O los tres meses Después Que ya lo puedes Acomodar O tomarlo Como se O como tú Gustes ¿No? Llegar a un acuerdo Con la empresa Siempre y cuarto A mí en mi caso Por ejemplo Cuando yo estuve Embarazada Este Yo los tomé Meses después Todavía de que Había nacido Mi niña Porque Cuando yo Este Tuve a mi bebé Estaba en pleno Del proceso electoral Del 2015 Entonces Pues fue imposible Por el cargo Al frente Del grupo Polarza Comunicaciones Que yo Me ausentara Entonces No dejé De trabajar Un solo día Yo me acuerdo Que era A las ocho De la noche De ese día Que estaba Programada La cesárea En la noche A las seis De la tarde Todavía andaba Yo en la oficina Dejé todo listo Me alisté Ahora le vamos Al hospital La tuve Al otro día Ya me paré Porque fue cesárea Y me dieron De alta Al menos Veinticuatro horas Eso pasó En jueves Creo Ya para el lunes Yo ya estaba A la oficina Y aparte Siempre en el teléfono No, no No pude desconectarme Se acaba El proceso electoral Y ya las tomé A lo que voy Yo es que ahora Al dar este ejemplo Los patrones Van a tener Que tener Consideraciones Porque si estamos Hablando De madres embarazadas Pero que no están En el proceso Ya final De la gestación En medio De la pandemia Van a tener Que tener Tolerancia O incapacidad Y pagada Porque lo que Estamos viendo Es que no sé Si te pone Más vulnerable O no Pero se están Contagiando Las mujeres Embarazadas Y están Falleciendo En este caso Un bebé Lo logró Los demás No Entonces Eso es algo Que nuestros Diputados Tendrán Que ver Aquí en el Estado de Sonora Porque esto Se está dando Esto es algo Atípico Nunca habíamos Vivido una Pandemia En los tiempos Recientes Tendrá Que verse Ya lo dice La Dirección General de Epidemiología En el Estado A través de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica Federal Dieron Seguimiento A Ciento Cincuenta Cuatro Casos De embarazados Hospitalizadas Graves Positivas En todo El país Ciento Cincuenta Y cuatro Casos En todo El país Cinco De Sonora Cuatro Fallecimientos Importante El análisis También sobre Los niños COVID Ese tema Ese tema Está muy Interesante Los niños COVID Así le están Llamando a los Pequeños que están Haciendo en medio De la pandemia Durante la rueda De prensa De hoy El secretario Hugo López Gatell En la mañanera Habló Habló De la velocidad En contagio Por COVID Diecinueve Se ha reducido Y que es posible Que en octubre Dice Enfrentemos La influenza Y lo que es probable Que el COVID Puede incorporarse A un nuevo ciclo De transmisión Entre octubre Y marzo Del 2021 También destacó Que en México La epidemia Dio comenzó En febrero Presentándose El primer caso Vamos a verlo Retomo Y terminará Y terminará Probablemente en octubre El primer ciclo De la epidemia Hemos dicho Una y otra vez Preparémonos Para una epidemia Larga Porque en ese sentido Es muy probable Que se extienda Hasta octubre Tercero Es posible Que en octubre Enfrentemos En el mundo entero De manera específica En el hemisferio norte La temporada De influenza Esta es seguro Que va a ocurrir Pero lo que es probable Es que el COVID-19 O la COVID-19 Pudieran incorporarse También A un nuevo ciclo De transmisión Entre octubre Y marzo De 2021 Esto no está garantizado Que ocurra así Pero es una predicción Que crecientemente Considera factible Las agencias De salud pública Del mundo Retomo Algunos De los conceptos Básicos Para recordar Estos elementos Que hemos estado Marcando A lo largo De esta epidemia Primero es Recordar Que esta Es una epidemia Que afecta A todo el mundo Afecta A toda la humanidad Toda la especie Humana Y todos los países Del mundo Tenemos la epidemia Segundo Es que en México Tenemos una epidemia Que empezó El 28 de febrero Con el registro Del primer caso Y terminará Probablemente En octubre El primer ciclo De la epidemia Hemos dicho Una y otra vez Preparémonos Para una epidemia Larga Porque en ese sentido Es muy probable Que se extienda Hasta octubre Tercero Es posible Que en octubre Enfrentemos En el mundo entero De manera específica En el hemisferio norte La temporada De influenza Esta es seguro Esta es seguro Que va a ocurrir Pero lo que es probable Es que el COVID-19 O la COVID-19 Pudieran incorporarse También a un nuevo ciclo De transmisión Entre octubre Y marzo De 2021 Esto no está garantizado De que ocurra así Pero es una predicción Que crecientemente Considera factible Las agencias De salud pública Del mundo Lo otro Que es importante Es que En la comunidad En la que usted vive Se presenta COVID-19 A una intensidad Y una duración Diferente De la que se presenta En otras partes Del país Retomo algunos De los conceptos Básicos Para recordar Bien Voy a leer los mensajes Ya tengo A Daniela Favela En la línea telefónica Me avisas productor Para presentarla Voy a leer los mensajes Ya me di cuenta Bonita tarde Aarón Gutiérrez ¿Se puede hacer denuncia? Sí Al 911 Mario Sánchez Hay que realizar Trabajo de mantenimiento Evitando la filtración De humedad De este tipo de obras En las bardas Dice Mario Sánchez Coronel Dice ¿A poco estaban cerradas Siempre miré abierto? Sí, es lo que te digo No, no, todos cerraron Mario Sánchez Barberías, estéticas Papelerías Mercerías Unformes Nunca cerraron ¿Para qué nos engañamos? Jesús Oscar Que se pongan a trabajar En el paso del nivel Pita Espinosa Mario Sánchez Las ferreterías También siempre estuvieron abiertas Bueno, ahí se están contestando Armendariz Borges Mujer embarazada En cualquier etapa Durante la pandemia Ha pagado íntegro Su salario en su casa Y tratados internacionales Al respecto Pues sí Sí hay Pero una mujer Embarazada de tres meses Que no está enferma Todavía Es ya Población vulnerable En la pandemia O sea, ya las embarazadas A cualquier etapa Se están contagiando Y están muriendo Los bebés En proceso de gestación Están falleciendo Entonces, eso es algo Que se debe de analizar Porque Sonora Está en una Alza importante De casos Aquí te lo platiqué De ciento cincuenta y seis casos En dos semanas A nivel federal Cinco son de Sonora Cuatro murieron Preocupante Daniela Favela Ya en la línea Telefónica Estás Te encuentras En el paso De desnivel De el PO De la calle No reelección ¿Qué tal Daniela? Te escuchamos Hola, ¿qué tal? Rosa Lilia Estamos aquí De hecho En el paso De desnivel Aquí con el Secretario de Desarrollo Urbano José Carlos Gavindo Gutiérrez Y aquí te mando La entrevista A ver, vamos a verla Lo que señaló Están ahí reunidos Con Ferromex Vamos a ver Lo que dijo El secretario Buenas tardes De este ¿Cuál es su cargo? Perdón Soy secretario De Desarrollo Urbano Y Servicios Públicos Del municipio de Cajera Del municipio de Cajeme Desde el sábado Se presentó La problemática De la barda perimetral ¿Por qué no se ha demolido? Porque esta barda perimetral El tren Las vías del tren Tienen un derecho de vía Por donde pasan En los puentes Que son propiedad De ferrocarriles mexicanos Entonces nosotros Como ayuntamiento Tenemos que ser Respetuosos De la infraestructura De ellos Y tomarlos en cuenta En estas problemáticas Ahorita Ya está con nosotros aquí El representante De ferrocarriles Que está constatando Este tipo de problemas Y el mismo día de hoy Vamos a proceder Al derrumbe Al derrumbe total De la barda perimetral Exacto Y más o menos ¿En cuánto tiempo Quedará ya habilitada La vía para los carros? Yo pienso Que en el día De uno o dos días Estará listo Para que pasen los carros No así La construcción De la barda nueva La barda se va a llevar Más tiempo Ahorita vamos a quitar Este riesgo inminente Para que puedan Circular los carros Con seguridad ¿La devolución De esta barda Afectaría directamente Al tren? No Yo creo que está Un poco retirada Para que afecte a eso Lo que tenemos que hacer Es un proyecto También Definitivo Para que no se vuelva A presentar Esta problemática De cómo se van a desalojar El agua de lluvia De esta colonia Y también Del paso A este nivel Ya están trabajando En esta problemática Porque pues siempre Se presentan Si ya tenemos Muchos años Con este tipo De problemas Y queremos buscar Una solución Definitiva ¿Seguirán trabajando Con las bombas? Si Como manera alterna Como manera alterna Ahorita tenemos que Desalojar el agua Lo más rápido posible Para que no cause un daño El sábado Estábamos aquí Presente Nosotros cuando estaban Con lo de la fibra óptica Si ¿Eso afectará también? ¿Ya la quitaron? Ya ahorita Ya se sondearon Por aquí pasa Pasa infraestructura De otras compañías Como son Telmex La CFE Y Algunas tuberías También de Hidráulicas Nosotros procedimos A asegurarlas Para que no causara un daño No quisimos meter Maquinaria pesada O que la misma barda Se cayera Y Interrumpiera Este tipo de servicios Entonces estuvieron Trabajando las compañías Sondeando Y sacando Este tipo De instalaciones Para que no se afecte Ok Entonces Hoy queda Demolida la barda Hoy comenzamos La demolición Yo creo que hoy Mañana Quedará demolida Totalmente Ok Gracias Gracias Listo Buenas tardes Antes lo acontecido Perdón ¿Cuál es la postura De Ferromex? Pues buenas tardes Mira La postura La postura de Ferromex Siempre ha sido En pro de la seguridad Aquí estamos viendo Una situación de riesgo En la cual Nos informó El ingeniero Carlos Carlos Galindo Entonces Venimos a A checar Las posibles soluciones La solución Pues lo principal Que hacer es Evitar el riesgo O eliminarlo Por eso Se pretende Como te comentó Que el municipio Va a realizar El retiro del muro Que está por colapsar Para evitar ese riesgo Y pues nuestra postura Es apoyar Se apoya Ahí en un tema El tema es Lo que más podemos apoyar Es en agilizar Las autorizaciones De los permisos Ante SCT Ahí hay una Coordinación Que se hace En ese proceso De autorización De proyectos Etcétera Y es donde podríamos Pues nosotros Echar más la mano Me mencionaba Ahorita que Su equipo de trabajo Ya está En las vías Del tren Checando Si no hay Alguna afectación Sobre la barra Perimetral Ok Si De hecho Desde que sucedió Que se notificó A Ferromex Al personal técnico De vía Checó Que no hubiera Una posible afectación A la infraestructura Ferroviaria ¿Verdad? Aquí si bien Es un muro De contención Está retirado De la zona Que tiene las cargas El puente Entonces Pues no hay Digamos no hay Un riesgo Para Para el ferrocarril Pero si Si hay Un riesgo Para la sociedad De aquí De Ciudad Obregón Igual Ferromex Y el municipio De Quejeme Están trabajando En equipo Si así es Por eso Por eso estoy aquí En compañía Del ingeniero Carlos Estamos llegando De esto Y del paso El paso inferior Vehicular Que de las 200 Me parece Si Entonces Si andamos Trabajando En coordinación Como te digo Pues sumando Lo que es La seguridad Ok Bien Daniela Entonces Platicaste Con Jesús Cons Quien es Ahí el encargado De Ferromex Aquí en la localidad Y bueno Él decía Que el costo Va a ser Por parte De Ferromex Ellos van a cubrir El daño De esta barda ¿No? Mencionaban Que iba a ser Recursos Del ayuntamiento Ah Va a ser Con recursos Del ayuntamiento Si Y ellos Están prestando Los servicios De manera Para agilizar Algún trámite A los trabajadores Para que todo Se agilice Ellos lo están haciendo Entonces Van a demoler Esa parte No va a haber Afectaciones En la demás Barda Ahí en el desnivel Así es Rosalina No va a haber Ningún tipo De afectación Tampoco Para el ferrocarril Ya que La barda Pues La afectación De la barda Perdón Está un poco Retirada De las vías Del tren De eso Aquí anda Ya protección Civil Poniendo las líneas Y todo Ahorita ya van a empezar A demoler la barda Para más tardar Mañana en la mañana La barda ya estaba Ya quedaría habilitada Te dijo José Carlos Galindo En dos días Para automóviles ¿No? Pero la construcción De la barda Va a tardar Algunos días Ahí es donde va a entrar Ferromes También para agilizar Este El levantamiento De la barda Es un Es un trabajo En equipo Perfecto Te agradecemos mucho Gracias por esta cobertura Daniela Favela Laura Vázquez Gracias De nada Gracias a ti Rosa Lilian Bye Bien Imágenes en exclusiva En este momento De la noticia Bien Dimos a conocer ayer Buenas tardes Dimos a conocer ayer Ahí ya para que tengan a detalle Lo que sucedió Sobre una nota De una vacuna Que Rusia Está tratando Y que ya superó Las pruebas clínicas En humanos Un instituto ruso Que desarrolla Una de las potenciales Vacunas Del país Contra el coronavirus Espera iniciar Ya la etapa Final de pruebas En un pequeño grupo De público general A mediados De agosto Así lo dijo El lunes La agencia De noticias Ría citando Al director Del instituto A nivel global Solo dos de las diecinueve Vacunas experimentales Contra COVID Para pruebas en humanos Se encuentra en fase Tres de ensayos Una en China Otra en En la universidad AstraZeneca Y otra en la universidad De Oxford En China Precisamente Se convertirá En la tercera Más adelante Este mes En esta etapa En esta fase de ensayos Los primeros resultados Del ensayo De pequeña escala En humanos De la vacuna Desarrollada Por el instituto Gama Gama Leyan Moscú Ha mostrado Que su uso es seguro Según reporte Publicado el domingo Por esta agencia De noticias Internacional Ría Espero que En torno del catorce Y quince de agosto La pequeña cantidad De la vacuna Podamos Podamos producir Entre en circulación Pública Lo dijo Alexandre Hinsburg Director del instituto Según lo citó La agencia Eso será Equivalente A un ensayo Fase tres Debido a que las personas Que reciban La vacuna Permanecerán Bajo Supervisión Veinticuatro Horas Los ensayos De fase uno Y fase dos Suelen revisar La seguridad Del medicamento Antes de que La fase tres Que analiza La eficacia En un grupo Mayor De voluntarios Yo hubo una Una rueda De prensa Vía zoom Donde bueno El infonavid Informaba Que con el fin De ayudar A los trabajadores Por la contingencia COVID El infonavid Ha puesto en marcha Su programa De apoyos Para las personas Que se encuentran Desempleados Por motivo De la crisis Económica Vladimir Barbosa Director de la institución Informó Que en una primera etapa Los créditos De ciento ochenta y cinco Mil setecientos Noventa y uno Que se han otorgado Descuentos al saldo Acumulado Superan los cuarenta y ocho Mil Lo que significa Una derrama importante Para el instituto En Sonora Hubo un total De ocho mil novecientos Veinte beneficiados Con descuento De más de dos mil Ciento veintiún millones De pesos Aplicando solamente A personas que tengan Deuda De uno Cinco veces mayor A su crédito original Créditos otorgados Hace quince años O más Acreditados Con cuarenta años De edad o más Ingresos menores A cuatro salarios Mínimos Así que en medio De esta pandemia El infonavid Se pone la de Puebla ¿No? Deberían de no cobrarnos Debería de no llegar El seguro Del infonavid A los empresarios Que tuvimos Los negocios cerrados Así como nos llega El impuesto Me esconden la luz También llega el seguro Bimestral Y mensual ¿Verdad? Yo soy Rosalilia Torres Sígueme en Instagram En Twitter En YouTube En Spotify En Facebook Como Rosalilia Torres Noticias También estoy En nuestra fanpage Podcast Gracias lo que es Gracias porque ya vamos Como en sesenta y nueve mil Seguidores ¿No? En esta fanpage Y también tenemos Aunque no le gustan Los haters Tenemos casi novecientos mil Seguidores En nuestra página De memes Y de contenido viral Te invito Te invito a ser feliz Yo pago Así que bueno Herman Con esto nos despedimos Muchísimas gracias Y buen provecho No olvides dejar tu like En nuestras distintas fanpage Y activa nuestras notificaciones Para darte la mejor información Las veinticuatro horas Los siete días de la semana Podcast lo que es Una de la tarde A través de nuestras fanpage Y plataformas digitales Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!